Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les hablé de Anzori, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy les traigo el mazo de los fabulosos, hoy día vamos a ver este mazo. He probado varias versiones, lo he jugado con paliza, lo he jugado con valor, ya que hay veces donde te hacen OTK y no puedes hacer los combos, e intenté jugarlo con valor, pero de igual no me funcionó. He probado también aprovecharme de robar sentido oscuridad, para que te toque siempre el Snape Hunter. Por ejemplo, todos los fabulosos que llevamos son luz, todos, 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 todos son luz. Y el único oscuridad que llevamos es Snape Hunter, y es el monstruo que siempre queremos ver en mano uno. Así que he probado robar sentido oscuridad, y funciona, funciona muy bien. Pero, casi siempre te toca el Snape Hunter también en mano, y no quieres usar la habilidad, y se vuelve una habilidad muerta, así que me decidí por vinculaciones, ya que es muy similar a paliza. El mazo es muy caro, porque tiene muchas URs, es más, esta es una versión barata, porque la versión cara debería llevar 3 Snape Hunter, 3 Grimro, y 3 Cerburrel. Aparte 3, hacia el vacío, y quitar el Triggy, quitar los Cuervos, que no son tan útiles. Pero de igual quise usar una versión un poco más económica, aunque no es tan barata, sigue siendo cara, porque tienes 3 Dark War Dealings, 2 hacia el vacío, y tal. Pero al menos no es tan cara como debería. Esta versión tiene varios combos, que es muy complicado, si es que no te lo sabes. Y es un deck que necesitas mucha cabeza. Jugarlo con cabeza, ir segundo, porque si vas primero casi nunca tienes jugada. Tienes que ir segundo, jugarlo con cabeza, y que el oponente no tenga canadias, o agujero trampa exclusa, que son tu principal debilidad. Para eso llevamos Ola Tornado. El mazo es como los Dark War, se activan descartando. Por ejemplo, si descartamos a Ganeshia, esta carta se va a invocar de manera especial. Y si se invoca de esta forma, va a ganar 200 puntos de ataque, pero es de retirar del juego cuando es retirada del campo. Así que el chiste es retirar a Ganeshia para que se invoque especial. Tiene nivel 3. También tenemos que descartar al Cerburrel, porque si esta carta es descartada al Cementerio, la invocamos especial. Y ahí ya tenemos nivel 3, nivel 2, y podemos hacer sincro en nivel 5. El cual, el favoroso Rajin, es nuestra salvación. Y Rajin, cuando es invocado de modo especial, por sincronía, si tenemos una o menos cartas en la mano, podemos robar hasta tener 2. Así que robamos 2. Y esas 2 las podemos volver a descartar con los Snipe Hunter. Ya que el combo sería invocar a Snipe Hunter, descartar a Cerburrel, descartar a Ganeshia, destruir 2 cartas del rival, hacemos sincro, robamos 2, descartar esas 2, de nuevo con el Cazador Escondido, y destruir otras 2. Y así sucesivamente. Así que ese sería el combo. Los más importantes son 3 Cerburrel y 3 Ganeshia. De igual, yo solo llevo 2, pero de igual con el Grimro, como que se solventa, ya que el Grimro, cuando se encontró a los otros fabuloso boca arriba, puedes mandar al Cementerio esta carta en la mano, para añadir a nuestra mano, desde nuestro EG, un monstruo fabuloso. Así que podemos añadirnos al Cerburrel, podemos añadirnos al Ganeshia, podemos añadirnos al Cuervo o al que necesitemos. También se llevan 3, pero yo solo tengo 2. El Cuervo también sirve mucho, porque una vez por turno podemos descartar cualquier cantidad de cartas, y si lo hacemos, hasta el final de este turno, esta carta va a ganar 1 nivel y 400 de ataque. Así que podemos invocarlo, descartar a Cerburrel, descartar a Ganeshia, él va a ganar 2 niveles, va a ser nivel 4, y tendremos a Cerburrel, tenemos a Ganeshia, Synchro, robamos 2, y así sucesivamente, ¿no? Así que esta carta también es buena, en el buen sentido. De igual no es tan buena, yo prefiero el Triki, porque el Triki podemos descartar al Cerburrel, hacer Special del Triki, y el Triki pues nivel 5, nivel 2, Synchro 7, y podemos bajar al Guerrero del Rayo. Me gusta mucho el Guerrero del Rayo, ya que si esta carta destruye un monstruo al adversario, le infligimos 300 puntos de daño por cada carta en la mano. De igual es un monstruo que casi nunca utilizo, y por eso lo puse. De igual ustedes pueden poner al Lansing Fairy, o pueden poner al Guiberno Sagrado Antiguo, el que ustedes quieran. Aquí escogen el Synchro que quieran. De igual puse un Armades, ya que hay veces donde el Rayín no sirve, y necesitamos Armades. También Synchro 8 tengo al Valkyrius, pero pueden poner al Stardust Dragon, si quieren, si les interesa, o pueden poner al Dragón de las Alas Negras, o cualquier Synchro 8. Yo puse al Valkyrius porque es muy fuerte, es más fuerte que el Stardust, y es temático del deck, ya que una vez por turno descartamos un demonio y robamos una carta más. Pero tengan en cuenta que el deck es OTK, y en el segundo turno se debe acabar el duelo, así que seguramente el video será muy corto, pero de igual intentaré jugar como mínimo cuatro partidas. Ok, muchachos, estamos aquí probando el mazo. Estamos jugando aquí contra un Vampiros, como pueden ver. A ver, robo. Ok. Ok, empezamos nuestro turno. Perdón, se han visto un pequeño corte, pero es que el Vampiros, pues, se demoró mucho en jugar, así que mejor lo corté. Pero bueno, empezamos con un Hola Tornado, para asegurarnos que el rival no nos active ninguna Canadia, que al final es lo que nos molesta. Ok, toma del Vampiro, da igual. El Snape Hunter se encargará de matar todo. Perdón, ahí está la grabación. Ok, ok. Hola Tornado, me activa el Reino de los Vampiros, y me invoca el Familiar de los Vampiros. Ok, 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 ok. Efecto, paga vida, lo cual no debería hacer, teniendo en cuenta que yo soy un fabuloso. No debería pagar vida, lo voy a hacer en el OTK, pero bueno. De igual tiene muchos monstruos, así que no sé si logra hacer en el OTK. Ok, me toca. A ver, voy a activar primero las, el hacia el vacío. Ok, tricky, ok, mejor. Causador escondido, efecto, descarto, descarto a mi Cerburrel, voy a destruir el campo. Perfecto. Efecto de Cerburrel, se invoca Special, voy a seguir usando el efecto, voy a descartar a el tricky, y voy a destruir el el mesuki, va, mesuki, va. Ahora voy a seguir usando el efecto del Snape Hunter, voy a descartar al Ganesha, y voy a destruir el el vampirito, pues sí, el familiar. Ok, se invoca a Ganesha, Special, ahora hacemos Synchro, de Rajin, Rajin me hace robar doble. Bueno, vamos a probar ahora el Synchro de Rajin, que también es uno de los Synchros más utilizados en este mazo, llevo dos copias en el Extradet, y un Armades, porque hay veces donde vale la pena invocar Armades. Ok, Rajin, cuando esta carta se invoca por sincronía, si tienes una o menos cartas en tu mano, puedes robar hasta tener dos. Efecto, y robamos dos. Ok, tenemos el efecto de el hacia el vacío, así que nos conviene gastarnos la mano, así que vamos a destruir al Fabuloso, y vamos a destruir a su vampiro. Ok, salió uno, pero de igual el Fabuloso se invoca en ataque. Seguimos usando el Snape Hunter, descarto, y destruyo. Va. Ahora, puedo hacer una Sincro de 7, que nunca lo he usado, por ejemplo, nunca he usado este Sincro, pero vamos a invocarlo, para no dejar monstruos débiles en campo. Guerrero del Rayo, y con la habilidad de vincula pobres, pues hacemos Otecano. Pum, y pum. Ok, he estado probando más habilidades, porque vinculaciones no es la que más me gusta, me gusta mucho más Paliza, pero si se dan cuenta, a veces no invoca estando monstruos de nivel alto, así que Paliza, pues, a pesar de ser una buena habilidad, casi nunca la ocupas, casi nunca te aumentas más de 300, y solo funciona con un monstruo, porque la han nerfeado, así que es mucho mejor vinculaciones, aunque también hay otras habilidades que pueden jugar. Ok, siguiente. Ok, siguiente partida, probando Dark World, bueno, Dark World Dealings con fabulosos, que en realidad lo único Dark World es el Dark World Dealings, de ahí en fuera nada más. Vamos a ver qué me juega, es otro bandido kit, no sé, que me lleve, amigo, juega, o tendré que acelerarlo, ok, héroe del destino, ojalá no me setee mucho, ojalá no sea con puras trampas, yo creo que sí, pero da igual, probamos, ok, hola tornado, hola tornado, toda la mano, amigo, si tienes el cambio de máscara, úsalo ahora, si no, ok, no me activa nada, Dark World Dealings, para ver qué tiene ahí en la mano, yo voy a descartar mi perrito, efecto del perrito, se invoca special, uso efecto de Grimro, descarto, y busco, debería buscarme al, al ganashia, podría buscar de nuevo, pero vamos a, podría hacer un asíncro también, a ver, vamos a buscar de nuevo, vamos a buscar al cuervo, invocamos al cuervo, usamos su efecto del cuervo, vamos a descartar, a ganashia, 4, 5, 6, 7, no, así está bien, solo con el ganashia, y ahora, hacemos sincro showkamp, de, rajin, o, hacemos sincro de armades, yo creo que de rajin, o podría atacarlo y ya, no, ah bueno, hay que hacer sincro, que al final, es el chiste del mazo, rajin, efecto de rajin, robo una carta, ok, tricky, esto, esto viene bien, descartamos, invocamos special tricky, eh, podríamos hacer sincro 8, pero, eh, no tenemos ninguna necesidad, así que, vinculaciones, y, OTK, ataque, ataque, y, ataque, podríamos hacer sincro 8, traer a nuestro, Valkyrius, pero, si no tenemos ningún demonio, en la mano, no sirve de nada, traerlo, porque, solamente las cartas son demonios, robas una carta y tal, así que, si no teníamos demonio, no servía, no valía la pena, pero, estuvo bien chido, este duelo, ok, contra Yusei, siguiente partida, vamos a ver, que tal, ok, voy primero, eh, me tocó una mano, buena, pero, pero para ir segundo, ahorita para ir primero, no tanto, voy a invocar a mi ganesia, voy a descartar a Grimro, voy a buscar al, al, al Cervorreel, voy a pasar turno, vale, más que nada para ordenarme la mano, y que en el siguiente turno pueda ser mi jugada, porque ahorita no puedo, no podría jugar, y más no estaba Brick, y no servía nada para ir primero, Cetea, y termina turno, ok, me toca, Dark World Dealings, eh, voy a empezar con Snape Hunter, eh, la Dark World Dealings, todavía no la quiero usar, quiero ver que tiene, ok, tiene ahí un agujero Trampescluso, seguramente, o, un Trapcherus, ok, por eso, por eso no hizo nada más, ok, ok, no importa, no importa, no importa, eh, Dark World Dealings, ahora sí, robo para ver que tal, ok, Cerburrel, perfecto, descarto, eh, vamos a ver que juega, yo no sé que juega él todavía, ok, juega Jubel, ok, que raro, Jubel, pero bueno, eh, Triggy, escarto, invoco, como no es una vez por turno, el Cerburrel, batalla, vinculaciones, y si no tiene Kuribos, es GG, ok, si tiene Kuribos, y vamos a ver, activa tu Kuribo, ok, esfera Kuribo, amigos, esfera Kuribo, no, no hice ningún sincro 7, porque, el único que tengo es malo, pero bueno, ya luego haremos un sincro, supongo, si es que nos toca un monstruo a nivel 3 y tal, robamos dos cartas, y podemos seguir en el juego, de momento, Yusei creo que está en problemas, ok, centro oscuro, descarta, y selecciona un monstruo boca arriba en el campo, y lo destierra, ok, descarta un Jubel, destierra el Triki, y creo que es GG, ok, hacia el vacío, vamos a activarla, ah, en verdad no puedo activarla, porque no tengo nada, pero bueno, al menos le hacemos el OTK, y ya está, GG, bueno, estas dos partidas fueron, bueno, estas tres partidas, le ganamos a Vampiros, le ganamos a Jubel, y le ganamos a Masked Hero, vamos a jugar una cuarta, para ya cerrar el video bien, ¿no? Vamos a jugar una cuarta partida más, para ver si nos salen de nuevo los combos, ok, siguiente y última partida del video del día de hoy, la última partida, veamos si salen los combos, de momento, opinión del mazo, es un mazo muy chido, muy divertido de jugar, es divertido, eso hay que darle puntos, aparte es muy, y, y, intimidante, intimida mucho, porque el oponente no sabe lo que puedo hacer, ya que, si te vas, y si vas segundo, el mazo es mucho más bonito de jugar, porque si vas segundo, puedes llegar a ser OTK, y eso siempre deja al oponente con cara de WTF, pero bueno, eso está muy divertido, eh, veamos que juega, ok, me juega seguramente Cyber Dark, invoca Lenly, me toca, ok, vamos a hacer combos locos, hemos venido aquí a hacer combos locos, tratos del mundo oscuro, robamos, y descartamos a Ganashia, bajamos Special, ok, si es Cyber Dark, bajamos Special a Ganashia, Bajo a Cuervo, cuervo, usamos a Grimro, para acelerar, y que no nos toquen los mismos, vamos a usar, al Cuervo, voy a descartar 2, 1, 1, y 2, se invoca el perrito, voy a setear esto, vamos a hacer Synchro, vamos a usar a Rajin, recuerden que Rajin, es, es, como nuestro, nuestro acelerador, nuestro Pot of Duality, a ver, Synchro Shoukan, ahí está la animación, de la Synchro Summon, sé que casi nunca la dejo, pero, por esta vez, eh, amigo, no te vayas, amigo, amigo, justo me ha salido el combo, ok, robo, eh, se va, se va, se va la partida, y me salió el combo, o sea, me salió un combo bastante bueno, bastante claro, iba a robar 2 cartas, y si me tocaba, otro Ganesha, iba a usar el Dark War Dillings, para descartar el Ganesha, lo invocaba, vinculaciones, y ganaba, pero, pero, los oponentes se van de la partida, vamos a jugar otra, porque no me gusta ganar así, vamos a jugar otra, ok, última partida, contra Seto Kaiba, ok, ok, vamos a ver que tal, voy primero, no me gusta, soy fabuloso, no me gusta ir primero, pero bueno, uso equilibrio, tiene extra deck, eh, puf, no me agrada, nada de esta mano, pero, tengo que jugar, porque si no, me puede hacer OTK, así que usamos efecto, descartamos 2, efecto de Ganesha, efecto de Cerburrel, se invocan Special, ambos, Seteo, mi hacia el vacío, y voy a hacer la Synchro Summon, de Rajin, vale, Rajin, 5, ahí está, Synchro Summon, vamos a ver que tal sale, la Synchro, ahí está, la animación de la sincronía, vamos a robar 2 cartas, con Rajin, a ver que tal sale, robamos 2, doble Dark War Dealings, tío, ok, ok, vas, ok, vamos a ver que juega, acá iba, eh, robé muchas cartas malas, la verdad, Dark War Dealings, ok, o Diablos, en serio, hola Tornado, en serio, si me hubiera salido, un fabuloso, para invocar Special, esto hubiera sido muy bueno, oh, él también lleva fabulosos, oh, bueno, él está llevando, otros tipos de fabulosos, eh, vamos a ver, este duro lo voy a dejar, gane o pierda, porque al final, el chiste es ver el mazo, no importa si yo no lo juego, ¿sabes? así que vamos a, ver que hace el rival, cool, cool, cool que lleve también fabulosos, que bueno que no usé, los tratos del mundo, oscuro, porque quien sabe, tal vez hubiera robado algo, y, y traía Special, o que se yo, lo pensaré dos veces, antes de usar mis tratos del mundo oscuro, ok, invoc, usa el efecto del fabuloso Shawa, durante la main phase, descartas un fabuloso, y lo invocas Special de la mano, y descartó a, Kushano, no bueno, descartó a, a Krause, a Cruz, y esta carta cuando es descartada, seleccionas un fabuloso en el cementerio, y lo haces Special, y por eso invocó Special a Cruzano, ok, ya, ya entendí, ya entendí, ok, hola Tornado, voy a, voy a usar el, mira, voy a usar el, el Dark World Dealings, no creo que robe nada del tipo, y si roba algo, pues lo veremos, ok, descartaré el Dark World Dealings, ok, mandó sus puertas, a la mano todo, hola Tornado, a la mano, a la mano, a la manito, a la manito, no sé que lleva boca abajo, pero, en, en ese momento incómodo, en donde te das cuenta de, de, que están jugando fabulosos, Pay to Win, versus fabulosos, Free to Play, que OP, eh, bueno, vamos a usar el, el Dark World Dealings, uso el Dark World Dealings, o no, aquí puedo hacer 7, pero no tengo, así que vamos a usar el Dark World Dealings, a ver si robamos un, ganascia, Snape Hunter, bueno, es mucho mejor el Snape Hunter, así que, lo vamos a invocar, podríamos hacer, eh, 7, pero no quiero, prefiero tenerlos así en campo, vinculaciones, y vamos a, golpear, mato, mato, y, golpe directo, con, Rajin, vamos, Caiba, vamos a ver que haces, él lo está jugando con equilibrio, yo lo estoy jugando con, vinculaciones, equilibrio, también puede ser una buena habilidad, para usar fabulosos, pero te obliga a llevar trampas, y, yo creo que este mazo, no se debe jugar con trampas, pero bueno, eh, Snape Hunter, efecto, vamos a descartar a Ganashia, ok, ok, era una pared, cuidado, esto lo voy a poner a defensa, porque si es otra pared, vinculaciones, declaramos batalla, golpe, y no tiene nada, así que GG, amigos, y así cerramos el video del día de hoy, espero que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado, que, tanto como yo, fue muy divertido, eh, el mazo no lo veo meta, porque depende mucho de tu suerte, en mano inicial, depende mucho de ir segundo, y depende mucho de que el oponente use canadias, agujero trampa exclusas, de que no las lleve, o que no las use, o tener el lula tornado en primera mano, no lo veo meta, es poco consistente, pero si te sale una mano fuerte, y va segundo, revientas, es un buen mazo para el OTK, muy divertido de usar, y si a ti te han tocado todos los fabulosos, en la caja nueva, pues, te conviene armarte este mazo, así que bueno chicos, espero que les haya gustado, y nos vemos en un próximo video, los quiero, chao, y si te ha gustado mucho el video que acabas de ver, recuerda dejarle tu like, comentar, y por supuesto suscribirte a este bonito canal, además, si quieres estar informado, y al tanto de todo lo que se suba en este bonito canal, recuerda darle a la campanita de notificaciones, para que YouTube te avise cada vez que se suba un nuevo video, o estemos en un nuevo directo, y también, si eres un gran fanboy de mi persona, puedes seguirme en Twitter, o en Facebook, en Twitter, estaré también subiendo todos los videos que publique en este canal, y en Facebook, estaré llenándole sus muros de memes, así que bueno, espero que les guste mucho, y sin nada más que decir, ahora sí, me despido, muchas gracias por el apoyo, los quiero, chao.